3 2 1 Y muy buenas amigos de Youtube, estamos aquí con un nuevo video para el canal Y en esta ocasión gente, estamos nuevamente en Mech Arena Así que bien gente, hoy estamos aquí con un nuevo video que puede estar bastante interesante para algunas personas Y les puede ayudar muchísimo Ya que hoy les traigo el método definitivo para poder conseguir las piezas de implantes Esas que no se pueden conseguir muchas la verdad Pero con este método créanme que van a poder conseguir muchas más Y van a poder mejorar esos implantes legendarios o épicos que tengan por ahí Y los quieran llevar a full Bueno, lo primero que tenemos que saber es que estas piezas son muy escasas Solo se pueden conseguir con dinero real y deshuesando nuestros implantes que no queremos Pero claro, nos dan un implante gratis cada 12 horas creo Así que es un poco jodido, no se puede conseguir mucho, 2 por día Pero para conseguir estas piezas vamos a tener que intercambiar Es decir, créditos por estas piezas No va a ser de gratis, de nada es gratis aquí Pero en fin, es algo que sale muy rentable Ya que como saben los implantes están un poco rotos Solo un poco gente, no están mucho Bueno, si están muy rotos la verdad Los implantes ahora mismo son Jesucristo Gente, están demasiado fuertes Así que si vale la pena invertir, bueno, intercambiar créditos por estas piezas de implantes Y la forma de hacer esto es bastante sencillo en verdad Solo nos vamos al apartado de tiendas Entramos al apartado de tiendas Y en el apartado de pilotos pues nos aparece aquí esta oferta de Por solo 24 dólares, bueno 25 dólares 25 mil de estas piezas de implantes Así que sacamos nuestra cartera, nuestra tarjeta de Bueno no gente, mentiras, no, no se crean Nos vamos aquí al apartado de ofertas diarias Y bueno, tenemos aquí en este caso 4 implantes azules Y estos implantes azules son los que de verdad nos interesan Ya que tienen un precio de créditos 10 mil 540 créditos cada uno En total si compramos los 4 Estaríamos gastando unos 42 mil créditos por día Pero claro, esto es si lo hacemos una vez por día Ya saben que está la opción de poder actualizar Esta lista de implantes y poder comprar más azules y todo eso Pero ya eso es cosa de cada quien Si te sobran las amonedas y los créditos para comprarlo Y te urge pues mejorar algún implante pues hazlo Pero si no es mejor ir poco a poco Ir haciendo esto una vez al día va bastante bien También tengan en cuenta que cada 8 o 12 horas No recuerdo muy bien como ya dije Nos dan implantes gratis Así que y es simplemente eso gente Es bastante sencillo Luego de comprar los implantes azules O que nos toquen gratis Nos vamos al apartado de implantes Nos venimos aquí Donde dice deshuesar implantes Y le damos ya Aquí vendemos los implantes que no queramos Lo que no ocupamos Para que nos den estas piezas de implantes Y así es la mejor forma de poder conseguir Estas piezas tan valiosas La verdad Es que si, sé que cuestan créditos Y a veces cuesta un poco conseguir los créditos Pero claro Créanme que vale muchísimo la pena Que inviertan en implantes épicos Y legendarios Y los suban a full Obviamente cuesta demasiado Subirlos a full Pero este es un método Que les puede ayudar muchísimo A cortar ese tiempo Que se hubieran tirado A lo mejor si no sabían Este pequeño truquito O más que todo Método que hay De conseguir estas piezas de implantes Que son bastante importantes A la hora pues de De poner mamado a nuestros robots Así que nada gente Espero que les pueda ayudar esto De verdad de todo corazón Espero que les pueda ayudar Espero que les haya servido el video Y sobre todo les haya gustado Ya saben que son videos un poco cortos Pero me gusta traer este contenido Ya que es contenido que les puede ayudar a ustedes Y así pues Estamos todos felices Les puedo hacer un poquito más fácil La vida por ahí en el juego Así que nada gente Ya saben Se agradece como siempre Su buen like Su comentario Y si no están suscritos Y les gusta el contenido Se suscriban Yo me despido gente Nos vemos en un próximo No, esperen un momento No se olviden Si ya llegaron hasta aquí Tienen Discord No se olviden Unirse Al servidor de Discord Que tenemos por ahí Que está el link En la descripción Y ahora sí Nos vemos En un próximo video Y Adiós Chau No se olviden Chau ¡Gracias!